Voy a contar una cosa, pero igual me banean. ¿Qué hacéis? Capkan vueltos. Que hay un Capkan aquí. Mucha trampa, ¿eh? Eso es bueno. Me acabo de enterar de que no están aquí. O es que no han reformado. Es que esta es la otra. Es que estoy un poco... Aquí, Flashify. Aquí, uno en roja, sí. He gastado dos novas juntamente. Uno en roja, abajo. Tenía tiempo que ya la había apagado, pero no podía pasarme por acá. Pero ya estamos de vuelta, papu. Muchas gracias, Flashify. Hombre, sabía que volverías. Se sube ahí a la caja esa. ¿Dónde la juego? Adentro luce. Alguien me puede dronear, estoy en roja. Mira, no en rojas, ¿vale? En rojas, ¿vale? Yo la puedo meter? No, pero por la esquina encajas. No puedo hacer nada. Voy contigo, bolita. No hay drones. Bro, tío, la has probado un puto tiro. Qué puta suerte tiene, bro. ¿Dónde? Derecha, derecha. A la derecha. Pero la mentira para el izquierdo, eh. No, Frost. Voy a ser el último. La otra bomba, la otra bomba. ¿Derecha? No, no, no. La otra. Ella también está muy tocada. Te diría de cambiar de sitio, eh, dronear. Sí. Tienes tiempo. Hay Thunder, sí. Se va a curar, ¿no? Sí, hay Thunder. Pero no te pueden entrar, eh. Claro. Cuidado con los calcans. ¡No! No se ha visto tarde, tío. ¡A tope! Aunque también os diré que tengo muchas ganas también de jugar a otros futuros. No pasa lo que quiero. Pero bueno, es una cuestión de acción. Puedo abrir cuando veáis. Tres, dos, uno, ya. Me haría más que sonase así. Uno aquí. Me haría el drone. Tío. Y en la amarilla, tío, arriba del todo. Uuh, y uno en rojas. Un día había un tío a la derecha. No me quedan drones, me lo ha roto el guamo. Hay uno en cajas. Vente conmigo, Golfo. Posible a buscar un Golfo. El que tiene mi drone puede ver cajas. Yo si que ahora le meto un poquito troleada así que si. Caja no hay nadie. Igual, tira el defios al suelo. Hostia que lo llevo yo. Me cago en. Cazas uno ahora eh. Vale, vale. Ahora le meto yo una gnomers por ahí. Ahora cazas otra vez. Está subido, está subido a la caja. Ah, la caja, no en cajas, en la caja. Ahí no en rojas, ¿vale? Cuando te quieras, señor Candy. ¿Alguna vay a la ventana? No. Esa es buena. Una en server. Aquí en la caja va a piquear. Está piqueando con bola de impacto. También muerto entre el nivel de sufrimiento. En server. Una en la mía. Buenísima, brother. Que era un mao. ¿Habéis matado a Zami? Una de roja. Yo estoy viendo. ¿En la caja o no en roja? De roja, sí. Tienes lo de chiquiare, bro. Si os dispara a Zami, avisadme. Ah, pure. No, no, no era a ti. He desconfiado, tío. He desconfiado. Y me mata, tío. Amarillas. ¿Qué edad ese? Amarillas, amarillas. Amarillas, amarillas, amarillas. Tanto, eh. No lo hacéis. Hay alguien. Tanto, eh. Tanto, eh. Tanto, eh. Tanto, eh. Muchas gracias, Mordi. Tanto, eh. Tanto, eh. En ventana. Cuando hago spots, joder. Hostia, pero si está aquí pegado con una... Escopeta, bro. What the fuck? El último que tengo spots es el de... Tío, perdón, perdón. Perdón. Es el de canal. Bueno, en canal tengo un spot. No, está en... Tío, está por la izquierda, eh. Hay uno arriba, hay uno arriba. Te ganes, una low. Hay una arriba. A la derecha, a la derecha. Joder, colega. Si alguien baja las escaleras, nos podemos ventilar. A ver, bueno. Uy, está aquí pegado. Es el salón. Esto es lo que yo quería abrir. Es que verás que me acerco a la puerta y me meto un... Me baiteado, le he metido un... A ver. A ver si podemos hacerlo. Yo abierto aquí, con Thermite. De una forma así muy curiosa. ¿Qué le pasa? Se ha enfadado, eh. Joder. Qué puto rando. Me cae. Qué te baiteado, tío. Que está ahí llorando. Que le pega una baiteada que... Que ni cristo. Joder. Estaba ahí, lo sabía, tío. Tío. No le podía dar más porque soy un poco malo. Un glass también por ahí arriba. Premio por ahí. Venga. Venga, cuidado. Tío. Y... A mí Rainbow Six es un juego... Pues eso. Que es verdad que juego mucho y... Satura, ¿no? Quiero jugar otros juegos. Pero bueno, juego otros juegos. Pero no... No lo cojo con desgana, ¿no? Es un juego que rara vez digo... O sea, lo que sí que me puede pasar es que algún día diga... Perece hacer stream, tal. Te cuidar igual va. Pero bueno, pero no... No es que perece jugar a Rainbow, sino que perece hacer stream. ¿Sabes? Para abajo del todo, eh. Pero bueno... Me sigue gustando muchísimo. ¿Cuántas cuentas tengo? Una a una. A mí no me gusta. O sea, es una... Soy una persona que piensa que es murciedad de hasta mal. O sea, de... O sea, de... A mí no me parece bien. En plan, no me gusta. ¿De dónde la han... ¿Qué la han matado? ¿De la escalera de esa amarilla? No, en rojo. Estaba arriba de rojo. Sí, para que el juego se muera por completo es complicado. O sea, llegará a un mínimo, que yo creo que es el que está ahora. O sea, yo creo que ahora mismo Rainbow Six está en un mínimo. O sea, porque estoy jugando bien mientras... O sea, hay otro... Ahí fuera. Está en un mínimo y ya está. Y ahí se quedará. ¿Has probado el Batman Arkham Knight? Tengo la cámara ahí. Te aviso si entro. Estaban los dos arriba, ¿vale? En rojo. Fuera de la ventana los dos. Fuera de la puerta. Se está... Se está quejando de mí. Creo que tengo el Diffuser aquí fuera. Ahí te anombro. Ahí te anombro. Ahí te anombro. Está a la derecha de la puerta. ¿Dónde estás? ¡La madre que parió! ¡Apanete! ¿Dónde está? Te lo vuela, eh, Candy. Te lo vuela, Candy. Te lo vuela, Candy. Sin piquear por rojas. Sí, sí, sí. Te lo vuela, te lo vuela, Candy. Sin míralo. Chicos, calmaros, por favor. Por eso mismo. ¿Necesitas Miguel Guamaldo o tienes uno? No sé. Ya no les quedan pepos. O sea, que me da igual. Voy a poner otro. Va a bajar uno por amarilla, ¿eh? Perímetro defendido. Mirad, el Capacho le da la victoria. 15 segundos. Ya lo tenéis. 10 segundos y fuera. Te puse abierto. Muerto. Conmigo. Junto B. Pa, 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 pa. ¡Está motiva! ¡Pipa, pipa, 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 pipa. ¡Está listo! ¡Qué maceta listo! Uy, qué mal se apunta. ¡Apúntele bien, wey! Toma. Toma, por si acaso. Era muerta. ¡Qué tonta es la llana, por favor! ¡Qué bueno eres, Candymanx! ¡Que bueno eres, Candymanx! ¡Que voy, que voy! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ni idea. ¿Haciendo tiempo para que venga su colega? No lo sé. Por favor. ¿Dónde está? Ah, ya sé dónde está. ¿Dónde? Cuartito chiquito. ¿Dónde? Cuartito chiquito. Cuartito chiquito. No, 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 no. Desde ahí lo enganchas, eh, golfo. Desde ahí sí que lo matas. Y denunciad al tonto pollo, ya sé si anda Que le baneen la puerta un ratito No, te mueres, te pegamos pala ya, bro Ya, este tío habla mucho, tío Le voy a denunciar No, denunciale por abusivo porque le van a banear seguro Porque nos ha dicho que no tenemos familia Que nuestro padre está muerto, etc, etc Joder, ¿cómo está la gente? Le ponen reportada por Por todo, sí, güey Sí, sí, por abusivo chat Me he quedado sin gaspachito Ya, pipo Es que últimamente las cosas que hago así Diferente no triunfan mucho, tío No lo triunfan Las partiditas Cabeza, eso Lo capiqueo Lo hago como pásica Tiene un rojo, bro Si puede Y te meto un wallbana así Ya he tenido que dar 100% ¿Me abres? Arme aquí en la ventana, por ti Amarillas No, otra amarillas A mitad de vida Abre, abre Cuidado, eh Que tienen un fallo por aquí Pero tienen muy pillado amarillas, eh No, 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 no O sea, cuidado Fútbol, podéis mirarlo, chiquets Alma, que estamos peleando a Little B ¿Puedo mirarte yo? Sí, más o menos Tres amarillas Cuidado, cuidado con la cara Se acaba de cruzar uno por ahí, tío Está peñado para de morir Uno billado Dos billar Granada Creo que hay tres billar Los últimos están en billar, creo Tengo a uno aquí en pasillo de columna Hostia, tú vienen dos, eh No lo he oído Hemos subido Hemos subido el sonido cuando la gente va a agachar a mi palla Dos columnas Uno está en la zona de visión Otro en columna Dos columnas, dos Te lo comes, te lo comes Tranquilo Tranquilo, que te cubre, que buena Marihuana No lo veo Pegao, pegao a Guamai Faltan 15 segundos Fútbol, fútbol Fútbol, fútbol, fútbol Entra Pfff El tío muy lonto Encima es nuestro amigo el pesa Fútbol, 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 f ¡Suscríbete!